Y estamos en días muy especiales para los niños nacidos prematuros y también para sus familiares, porque hoy comenzó la semana del prematuro, que incluye entre sus demandas el pedido para que los chicos de alto riesgo reciban tratamientos especiales una vez que dejan el hospital. Diego Pietrafeza, estamos en vivo. Diego, un pedido de alcance nacional tan necesario para prevenir e incluso controlar secuelas, Diego. Claro, exactamente. Lo estuvimos charlando con estos niños. Claro, ellos no pueden hablar, pero su rostro dice mucho más de lo que nosotros podemos expresar. Son chicos que nacieron prematuros y que hoy están aquí participando de esta campaña, siendo testimonio precisamente con esto, con las ganas de vivir, por ejemplo, de Milena, que se quiere abrazar a la cámara por un ratito, vamos a pedirle que no. Mamá, ¿cómo está ella? ¿Cómo está ella hoy? ¿Qué mensaje le podés decir vos a otras mamás que han tenido un bebé prematuro como era ella? ¿Cuánto pesó cuando nació? Bueno, Milena nació pesando 583 gramos solamente, casi semana 24 de gestación. Afortunadamente está muy bien, muy sana. Y yo lo que le podría decir a los otros papás es que nunca muera la fe, que nunca dejen de pensar que sus hijos van a salir adelante, porque de verdad que sí obra milagros el empuje de los padres y la fe materna obra milagros sobre todo. Me imagino igual que más allá de todo, de esta realidad que vos tenés, el miedo cuando recibiste la noticia, ¿te pasó por el cuerpo también? No, se vive una incertidumbre muy grande, mucha angustia alrededor de la prematurez. Uno no, ningún papá nace sabiendo lo que es un bebé prematuro, ni te educan para esto, lo enfrentas lo mejor que puedes y es una situación de mucho estrés, de mucha angustia, que los nenes necesitan mucho a sus papás, ¿no? Y también a los doctores, por eso queremos preguntarle, ¿por qué ustedes creen, no digo ya necesario, sino imprescindible, que un bebé prematuro sea seguido después por médicos? Sí, un bebé prematuro necesita nacer en un lugar donde se lo pueda atender correctamente y además tener un seguimiento. Y esto permite varias cosas. Fundamentalmente poder detectar tempranamente pequeñas alteraciones que pueden surgir y por lo tanto actuar y mejorarlas. Y esto solamente se puede detectar con un seguimiento a largo plazo adecuado. Nosotros seguimos a los chicos hasta el ingreso escolar, hasta los 6 años aproximadamente. Y bueno, son controlados por el seguimiento de prematuros que funciona desde el año 2007. ¿Qué estadísticas maneja ustedes respecto al nacimiento de los prematuros y a su sobrevida? La sobrevida, por supuesto, varía de acuerdo al peso y a la edad gestacional. Pero lo que yo les puedo decir, digamos, por arriba del 800, un kilo, la verdad que la sobrevida es muy buena. Es 80, 90% aproximadamente. Y también es muy buena los resultados a largo plazo. Y esto me parece que es importante para los papás porque siempre es un temor que está en ellos presente. Y la verdad que nuestros resultados en el plan de seguimiento, tenemos más de 300 chicos en seguimiento en este momento, es muy bueno y alrededor del 85, 90% global, ¿no? Por supuesto, esto varía de acuerdo al peso y a la edad gestacional con la cual nacieron. Realmente están muy bien. Si no, para pruebas, volvemos al rostro de estas niñas. Ustedes lo pueden ver mejor que yo. Se entiende que con una adecuada presencia médica, un seguimiento también, que es lo que están insistiendo aquí, y sobre todo con amor de los padres, la cosa puede resolverse bien sin necesidad de temor o que algo funcione mal. Adrián, Agustina, te escucha, la mamá de Milena, para en primera persona responder sobre estas cosas que muchos papás tienen al momento que le comunican la noticia de que el bebé puede llegar a ser prematuro. Bien, Diego, muchas gracias. Así estamos viendo a Milena, alegre, contenta, en brazos de su mamá, a quien queremos preguntarle. Primero agradecerle. Agustina Casanova y Adrián Puente te saludan. ¿Tuviste la posibilidad desde el primer día de hacerle los controles continuos que necesita un bebé de tus características? Sí, mira, tuvimos, la fortuna que tuvimos fue nacer en un lugar como este, que la nena tuviera perfectamente cuidada y protegida por un grupo médico de alta especialización. El tema es para muchos papás que no tienen el acceso a esto, que están en clínicas muy lejanas o con muy pocos recursos, ¿no? Ese es el pedido que hacemos los papás, que tenemos la suerte de que nuestros hijos estén bien, que también los que están lejos y los que están en clínicas con menos recursos, pues tengan acceso a esos servicios y que puedan estar cerca los chicos de sus padres. ¿Y qué fue más importante para vos, Nora? ¿La atención médica, la contención familiar? ¿Qué crees que es fundamental con un niño prematuro? Mira, es fundamental la contención para los padres porque es un mundo nuevo, como les decía anteriormente. No sabemos nada de la prematurez, esto es como un balde de agua fría cuando nos dicen que nuestros hijos van a nacer súbitamente. Se necesita mucha contención porque se viven situaciones muy extremas. Estamos hablando que a veces tenemos que pensar en las próximas 24 horas y luego en las próximas 48 y luego en las siguientes 96. Es mucho estrés, los papás necesitamos mucha contención y lo más importante, los chicos necesitan estar con sus papás todo el tiempo. Eso es vital. Nora, si mal no recuerdo, dijiste medio kilito nada más para tu hija. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Que si mal no recuerdo, ¿habías dicho que fue medio kilito nada más, Milena, en el nacimiento? Sí, sí, no. ¿Te entraba en una mano? Sí, me entraba en una mano, 583 gramos y midió 28 centímetros. O sea, era muy diminuta cuando nació la bebé. ¿Por qué tanto apuro, Milena? ¿Cuál era el problema en su momento? Mira, a mí sorpresivamente se me rompió la bolsa, o sea, no hubo previo aviso. Estaba yo sentada en un sillón y se me rompió la bolsa después de haber venido del obstetra, ¿no? Entonces se podrán imaginar lo que significó el shock emocional que vivimos. ¿Y cuál es la recomendación entonces, Nora, que le darías a aquellos padres que deben pasar por una situación similar a la tuya con niños prematuros? Bueno, yo les sugeriría que siempre exijan estar cerca de sus hijos. Yo entiendo que algunas clínicas tienen otras políticas, pero como dice la UNICEF, los papás no somos invitados. Los papás tenemos que estar cerca de nuestros chicos, porque el amor de los padres más los cuidados médicos son los que producen el milagro, ¿no? De la vida. Así que yo les sugeriría no bajar los brazos, no perder la fe, porque de verdad la fe materna y la fe paterna obran milagros. Pero siempre buscando estar cerca de sus hijos, pase lo que pase, ¿no? Siempre acerca de ellos. Nora, gracias por estos minutos. La vemos muy contenta a Milena y vemos a otros chiquitos también que en su misma condición se han repuesto, han sido monitoreados y han salido de una situación de riesgo, por supuesto. Diego Pietra Fesar. Sí, María Pía también la presentamos, porque se quedó acá muy obediente, esperando su turno y claro, esperando mostrar lo que tiene también, que es un gran corazón y un poquito de sueño. María Pía ya necesitará dormir. Queremos recordar entonces que la campaña apunta a esto, a que los chicos tengan el derecho a ser seguidos clínicamente después del parto. Esto se aconseja aquí hasta los cinco años como mínimo. Después de eso, si eso se cumple, se garantiza que no tendrán que preocuparse nada más que por ser felices, nada más ni nada menos, claro.